Desnuda llama Perfúmete un estado de ánimo que quema el aire a mi alrededor Resplandor de un momento íntimo que llena de tranquilidad Es la expresión de un instante único Dos cuerpos que se buscarán Oh sí, nosotros dos Tú y yo Nosotros dos Y se esconde en ti Profundo sí Pero abandonado cerca de mí Y se esconde en ti Profundo sí Profundo sí Pero abandonado cerca de mí Y se esconde en ti Y se esconde en ti Desnuda llama que se libera en la rubia de mi canción No te das cuenta como iluminará el fondo de tu corazón Oh sí, nosotros dos Oh sí, nosotros dos Tú y yo Nosotros dos Y se esconde en ti Profundo sí Y se esconde en ti Profundo sí Teion Y se esconde en ti Profundo sí polo así Y se esconde en ti Profundo sí Y se esconde en ti Gracias por ver el video. 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 Gracias.